...programa y continuaremos haciendo las denuncias. Ya hemos hecho 26 denuncias a proveedores, a malos proveedores y por supuesto continuaremos en esta política de manos limpias que tiene el gobierno del presidente Ollanta Humala. El mensaje al país esta mañana, su mensaje de unidad, es un mensaje de continuar con un programa muy importante para los niños, de seguir alimentando a nuestros niños para que puedan tener una educación de calidad, una educación que procure una atención adecuada a las enseñanzas de los docentes. Quiero decirles que además, y eso lo anunciará la ministra Tribeli, vamos a crear un grupo de trabajo para poder recibir las sugerencias, medidas, recomendaciones de toda la población, de todas las personas de bien que quieran contribuir a mejorar el programa para poder hacerlo. Pero lo que no vamos a permitir es que aquellas personas interesadas, aquellos que tienen buena agenda política, vengan a afectar un programa que afecta a los niños. No lo vamos a permitir. Muchas gracias. 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 Gracias.